Bueno, acá yo tengo la fórmula para sacar peso. Peso va a ser igual a la masa por la gravedad. La gravedad de la Tierra es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Siempre. De esta fórmula yo puedo sacar la masa. Para sacar la masa es el peso dividido la gravedad, es la fórmula. Muy bien, supongamos que yo quiero sacar mi peso. Entonces voy a aplicar esta fórmula. Es la masa, mi masa, 90 kilos, por la gravedad de la Tierra. ¿Por qué por la gravedad de la Tierra? Porque yo estoy en la Tierra, ¿sí? Entonces voy a hacer 90 por 9,8, me da 882 kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado. Escribo todo. Esto, todo esto, es lo mismo que decía el Newton. Yo puedo poner 882 kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado, o puedo poner 882 newton. Es lo mismo, está bien igual. ¿Sí? Supongamos que yo quiero sacar, me da el peso de un cuerpo. Un cuerpo pesa 680 newton. ¿Cómo me doy cuenta que es el peso? Primero porque me dice que pesa, no me dice que es la masa. Y segundo porque está en newton. Yo sé que la unidad de peso es newton. Quiero sacar la masa. ¿Qué voy a aplicar? La fórmula para sacar la masa. Masa va a ser igual al peso dividido la gravedad. 680, que es el peso, dividido la gravedad de la Tierra. Lo divido y me da 69,3. Fíjate, yo acá puse newton en el ejercicio, pero yo acá no puse newton. ¿Por qué? Porque yo sé que kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado es lo mismo que newton. ¿Por qué pongo esto? Para poder simplificar. Porque yo sé que la unidad de masa es el kilogramos. ¿Sí? Entonces, no me puede dar otra unidad. Entonces, si yo simplifico esto, me queda kilogramos. Entonces, me queda 69. Mi masa va a ser de 69,3 kilogramos.